Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Altara y acá estoy para acompañarte un día más con la lectura pública de la Biblia. Te cuento con qué te vas a encontrar hoy. En primer lugar, vamos a arrancar con el Salmo 86. Es un Salmo de David, y es una oración muy sentida de alguien que en un momento de muchísima dificultad decide poner toda su confianza en Dios. Quizás hoy te sientas un poquito así, y esta puede ser tu oración. Luego vamos a ir al segundo libro de Samuel, desde el versículo 22 del capítulo 3 hasta el final del capítulo 5, y ahí nos vamos a encontrar con algunas escenas un poco fuertes, como los asesinatos de Abner, algo que David lamentó muchísimo, y el de Isboset, un hijo de Saúl. Además, vamos a ser testigos nada menos que de la coronación de David como rey de todo Israel y la conquista de Jerusalén. En tercer lugar, vamos a ir, en nuestro transitar por el Nuevo Testamento, al capítulo 14 del Libro de los Hechos, donde vamos a ver a Pablo y a Bernabé recorriendo varias ciudades antes de regresar a Antioquía de Siria, entre ellas, Listra, una ciudad en donde la gente del lugar, de querer adorar a Pablo como un Dios, pasó a apedrearlo hasta dejarlo casi muerto. Como verás, el tiempo que vamos a pasar hoy con la Palabra de Dios vuelve a ser apasionante, por eso te animo a que te prendas en la lectura pública de la Biblia. El Libro de Salmos, capítulo 86 Inclínate, oh Señor, y escucha mi oración. Contéstame porque necesito tu ayuda. Protégeme, pues estoy dedicado a ti. Sálvame porque te sirvo y confío en ti. Tú eres mi Dios. Ten misericordia de mí, oh Señor, porque a ti clamo constantemente. Dame felicidad, oh Señor, pues a ti me entrego. Oh Señor, eres tan bueno, estás tan dispuesto a perdonar, tan lleno de amor inagotable para los que piden tu ayuda. Escucha atentamente mi oración, oh Señor. Oye mi urgente clamor. A ti clamaré cada vez que esté en apuros, y tú me responderás. Ningún Dios pagano es como tú, oh Señor. Nadie puede hacer lo que tú haces. Todas las naciones que hiciste vendrán y se inclinarán ante ti, Señor. Alabarán tu santo nombre. Padre, pues tú eres grande y haces obras maravillosas. Solo tú eres Dios. Enséñame tus caminos, oh Señor, para que viva de acuerdo con tu verdad. Concédeme pureza de corazón para que te honre. Con todo el corazón te alabaré, oh Señor mi Dios. Dios, daré gloria a tu nombre para siempre, porque muy grande es tu amor por mí. Me has rescatado de las profundidades de la muerte. Oh Dios, gente insolente se levanta en mi contra. Una pandilla violenta trata de matarme. No significas nada para ellos. Pero tú, oh Señor, eres Dios de compasión y misericordia, lento para enojarte y lleno de amor inagotable y fidelidad. Mírame y ten misericordia de mí. Dale tu fuerza a tu siervo. Salva a este hijo de tu sierva. Envíame una señal de tu favor. Entonces los que me odian pasarán vergüenza, porque tú, oh Señor, me ayudas y me consuelas. El segundo libro de Samuel, capítulo 3 Pero justo después que David despidió a Abner en paz, Joab y algunas de las tropas de David regresaron de una incursión y traían un gran botín. Cuando Joab llegó, le dijeron que Abner acababa de visitar al rey y que David lo había enviado en paz. Entonces Joab fue deprisa a ver al rey y le preguntó. ¿Qué ha hecho usted? ¿Qué pretende al dejar ir Abner? Sabe perfectamente bien que vino a espiarlo y averiguar todo lo que está haciendo. Con eso Joab dejó a David y envió mensajeros para que alcanzaran a Abner y le pidieran que regresara. Ellos lo encontraron junto al pozo de Sira y lo trajeron de regreso sin que David supiera nada. Cuando Abner llegó de nuevo a Hebrón, Joab lo llevó aparte, a las puertas de la ciudad, como si fuera a hablar en privado con él. Pero lo apuñaló en el estómago y lo mató en venganza por la muerte de su hermano Azael. Cuando David se enteró, declaró. Juro por el Señor que yo y mi reino somos inocentes para siempre de este crimen cometido contra Abner y Jovener. Joab y su familia son los culpables. ¡Que la familia de Joab sea maldita! ¡Que nunca falte un hombre de cada generación que padezca de llagas o de lepra! ¡O que camine con muletas! ¡O que muera a espada! ¡O que mendigue comida! Joab y su hermano Abizahí mataron a Abner, porque éste había matado a su hermano Azael en la batalla de Gabaón. Entonces David les dijo a Joab y a todos los que estaban con él. ¡Rásguense la ropa! ¡Pónganse tela áspera y hagan duelo por Abner! El rey David en persona caminó detrás del cortejo fúnebre hasta la tumba. Así que enterraron a Abner en Hebrón, y el rey y todo el pueblo lloraron junto a la tumba. Luego el rey cantó este canto fúnebre por Abner. ¿Acaso tenía que morir Abner como mueren los necios? Tus manos no estaban atadas. Tus pies no estaban encadenados. No, fuiste asesinado. Víctima de un complot perverso. Entonces, todo el pueblo lloró nuevamente por Abner. David rehusó comer el día del funeral y todos le suplicaban que comiera. Pero David había hecho el siguiente juramento. Que Dios me castigue y aún me mate. Así como algo antes de que se ponga el sol. Esto agradó mucho a los israelitas. De hecho, todo lo que el rey hacía les agradaba. Así que todos en Judá y en Israel comprendieron que David no era responsable de la muerte de Abner. Después, el rey David les dijo a sus oficiales. ¿No se dan cuenta de que hoy un gran comandante ha caído en Israel? Y aunque soy el rey ungido, estos dos hijos de Sarbia, Joab y Abizahí, son demasiado fuertes para que yo los controle. Por eso, que el Señor les dé a estos hombres malignos su paga por sus malas acciones. El segundo libro de Samuel, capítulo 4. Cuando Isboset, el hijo de Saúl, se enteró de la muerte de Abner en Hebrón, se acobardó y todo Israel quedó paralizado de miedo. Ahora bien, había dos hermanos, Baana y Recav, que eran capitanes de los destacamentos de asalto de Isboset. Eran hijos de Rimón, un miembro de la tribu de Benjamín que vivía en Beherot. La ciudad de Beherot ahora forma parte del territorio de Benjamín, porque los habitantes originarios de Beherot huyeron a Hitaim, donde todavía viven como extranjeros. Jonatán, hijo de Saúl, tuvo un hijo llamado Mefiboset, quien quedó lisiado de niño. Cuando Mefiboset tenía cinco años, llegó la noticia desde Jezreel de que Saúl y Jonatán habían muerto en batalla. Al enterarse la niñera, tomó al niño y huyó, pero con el apuro se le cayó y quedó lisiado. Cierto día, Recav y Baana, los hijos de Rimón de Beherot, fueron a la casa de Isboset cerca del mediodía, mientras él dormía la siesta. A la portera, quien había estado zarandeando trigo, le dio sueño y se durmió, así que Recav y Baana pasaron desapercibidos. Entraron en la casa y encontraron a Isboset dormido en su cama. Lo golpearon, lo mataron y le cortaron la cabeza. Luego tomaron la cabeza y huyeron durante la noche a través del Valle del Jordán. Cuando llegaron a Hebrón, le presentaron la cabeza de Isboset a David y exclamaron. Mire, aquí está la cabeza de Isboset, el hijo de su enemigo Saúl, quien intentó matarlo. El Señor le ha dado hoy a mi Señor el Rey, venganza sobre Saúl y toda su familia. Pero David les dijo a Recav y a Baana. El Señor, quien me salvó de mis enemigos, es mi testigo. Una vez alguien me dijo, Saúl ha muerto, pensando que me traía buenas noticias. Pero yo lo agarré y lo maté en Ziklag. Esa fue la recompensa que le di por sus noticias. ¿Cuánto más debo recompensar a los hombres malignos que mataron a un hombre inocente en su propia casa y mientras estaba en la cama? ¿No debería ser los responsables de su sangre y así liberar al mundo de su presencia? Entonces David ordenó a sus hombres que los mataran y así lo hicieron. Les cortaron las manos y los pies y colgaron sus cuerpos junto al estanque de Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en la tumba de Abner en Hebrón. El segundo libro de Samuel, capítulo 5 Luego todas las tribus de Israel fueron a David en Hebrón y le dijeron... Somos de la misma sangre. Somos de la misma sangre. En el pasado cuando Saúl era nuestro rey, en realidad era usted quien dirigía las fuerzas de Israel. De modo que allí en Hebrón, el rey David hizo un pacto ante el Señor con todos los ancianos de Israel y lo ungieron rey de Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Había reinado sobre Judá desde Hebrón 7 años y 6 meses y desde Jerusalén reinó sobre todo Israel y Judá por 33 años. Luego David dio a sus hombres a Jerusalén para pelear contra los Jebuseos, los habitantes originarios de esa tierra que vivían allí. Los Jebuseos se mofaban de David. Jamás entrarás aquí. Hasta los ciegos y los cojos pueden impedir que ingreses. Pues los Jebuseos pensaban que estaban a salvo. Pero David tomó la fortaleza de Sion, la que ahora se llama Ciudad de David. El día del ataque, David les dijo a sus tropas... Odio a esos Jebuseos, cojos y ciegos. Todo el que ataque la ciudad que haga su entrada por el túnel de agua. Este es el origen del dicho. Ni el ciego ni el cojo pueden entrar en la casa. Así que David hizo de la fortaleza su casa y la llamó la Ciudad de David. Extendió la ciudad, comenzando desde los terraplenes y continuó hacia adentro. David se hacía cada vez más poderoso, porque el Señor Dios de los ejércitos celestiales estaba con él. Luego, Iram, rey de Tiro, envió mensajeros a David junto con madera de cedro, así como carpinteros y canteros, quienes construyeron un palacio para David. Entonces David se dio cuenta de que el Señor lo había confirmado como rey de Israel y que había bendecido su reino por amor a su pueblo Israel. Después de mudarse de Hebrón a Jerusalén, David tomó más concubinas y esposas y ellas tuvieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los hijos de David que nacieron en Jerusalén. Samúa, Zobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Cuando los filisteos se enteraron de que David había sido ungido rey de Israel, movilizaron todas sus fuerzas para capturarlo, pero le avisaron a David que venían, así que entró en la fortaleza. Los filisteos llegaron y se desplegaron por todo el valle de Refaín. Entonces David le preguntó al Señor. ¿Debo salir a pelear contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? El Señor le contestó a David. Sí, adelante. Te aseguro que te los entregaré. Entonces David fue a Baal-Perazim y allí derrotó a los filisteos. ¡El Señor lo hizo! ¡Él irrumpió en medio de mis enemigos como una violenta inundación! Así que llamó a ese lugar Baal-Perazim, que significa el Señor que irrumpe. Los filisteos abandonaron allí sus ídolos y David y sus hombres los confiscaron. Pero poco tiempo después, los filisteos volvieron y de nuevo se desplegaron en el valle de Refaín. De nuevo David le preguntó al Señor qué debía hacer. No los ataques de frente. En cambio, rodéalos y cerca de los álamos, atácalos por la retaguardia. Cuando oigas un sonido como de pies que marchan en las copas de los álamos, mantente alerta. Esa será la señal de que el Señor va delante de ti para herir de muerte al ejército filisteo. Entonces David hizo lo que el Señor le ordenó e hirió de muerte a los filisteos desde Gabaón hasta Géser. Los hechos de los apóstoles, capítulo 14 Lo mismo sucedió en Iconio. Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga judía y predicaron con tanto poder que un gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes. Sin embargo, algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios y envenenaron la mente de los gentiles en contra de Pablo y Bernabé. Pero los apóstoles se quedaron allí por mucho tiempo predicando con valentía acerca de la gracia del Señor. Y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero al darles poder para hacer señales milagrosas y maravillas. Pero la gente de la ciudad estaba dividida en cuanto a su opinión sobre ellos. Algunos estaban del lado de los judíos y otros apoyaban a los apóstoles. Entonces una turba de gentiles y judíos, junto con sus líderes, decidieron atacarlos y apedrearlos. Cuando los apóstoles se enteraron, huyeron a la región de Licaonia, a las ciudades de Listra y Derbe y sus alrededores. Y allí predicaron la buena noticia. Mientras estaban en Listra, Pablo y Bernabé se toparon con un hombre lisiado de los pies. Como había nacido así, jamás había caminado. Estaba sentado, escuchando mientras Pablo predicaba. Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado. Así que Pablo lo llamó con voz alta. ¡Levántate! Y el hombre se puso de pie de un salto y comenzó a caminar. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, gritó en su dialecto local. ¡Estos hombres! ¡Estos hombres! ¡Son dioses en forma humana! Decidieron que Bernabé era el dios griego Zeus y que Pablo era Hermes por ser el orador principal. El templo de Zeus estaba situado justo fuera de la ciudad. Así que el sacerdote del templo y la multitud llevaron toros y coronas de flores a las puertas de la ciudad y se prepararon para ofrecerle sacrificios a los apóstoles. Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron lo que pasaba, horrorizados se rasgaron la ropa y salieron corriendo entre la gente mientras gritaban, Amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos, tal como ustedes. Hemos venido a traerles la buena noticia de que deben apartarse de estas cosas inútiles y volverse al Dios viviente, quien hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En el pasado, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Por ejemplo, les envía lluvia y buenas cosechas y les da alimento y corazones alegres. No obstante, aún con estas palabras, a duras penas Pablo y Bernabé pudieron contener a la gente para que no les ofreciera sacrificios. Luego, unos judíos llegaron de Antioquía e Iconio y lograron poner a la multitud de su lado. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero los creyentes lo rodearon y Él se levantó y regresó a la ciudad. Al día siguiente, salió junto con Bernabé hacia Derbe. Después de predicar la buena noticia en Derbe y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, donde fortalecieron a los creyentes. Los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Pablo y Bernabé también nombraron ancianos en cada iglesia. Con oración y ayuno, encomendaron a los ancianos al cuidado del Señor, en quien habían puesto su confianza. Luego atravesaron nuevamente Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron la palabra en Perge y después descendieron hasta Atalia. Por último, regresaron en barco a Antioquía de Siria, donde habían iniciado su viaje. Los creyentes de allí los habían encomendado a la gracia de Dios para que hicieran el trabajo que ahora habían terminado. Una vez que llegaron a Antioquía, reunieron a la iglesia y le informaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo Él también había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí con los creyentes por mucho tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!